Esta enseñanza Hoy nos detenemos entonces para ver el contenido del mensaje que predicó este gran predicador Que irrumpe en medio del silencio de Dios como ya vimos atrás que por más de 400 años Dios había estado en silencio Y después de todo ese silencio de Dios se escucha por fin un mensajero de Dios De nuevo se oye que hay profeta en Israel y que hay un mensajero y que tiene un mensaje poderoso venido de Dios Recordemos que este hombre Juan fue un hombre enviado exclusivamente por Dios San Juan capítulo 1 verso 6 dice hubo un hombre enviado por Dios el cual se llamaba Juan Este no vino por su propia voluntad como ya lo veremos cuando recorramos el evangelio según San Lucas Este vino por disposición de Dios hubo un hombre enviado de Dios y ese hombre fue Juan el Bautista Aquí tenemos su mensaje capítulo 3 de San Mateo del verso 1 en adelante En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea Y decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo una voz que clama en el desierto Preparen el camino del Señor ya vimos que esto es Isaías capítulo 40 Enderecen sus sendas Juan usaba un vestido de pelo de camello Llevaba un cinto de cuero alrededor de su cintura Y se alimentaba de langostas y de miel silvestre A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea Y de toda la provincia cercana al río Jordán Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados Y Juan los bautizaba Cuando él vio que muchos de los fariseos Es decir de la religión popular del pueblo Y de los saduceos que era la religión de los ricos Los saduceos eran como la religión popular de la gente más pobre La gente del común Y los saduceos pues eran la religión de los ricos Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos Venían a su bautismo Les decía Generación de víboras ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan fruto digno de arrepentimiento Y no crean que pueden decir Tenemos a Abraham por padre Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham El hacha ya está lista para derribar De raíz a los árboles Por tanto todo árbol que no da buen fruto Será cortado y echado en el fuego A decir verdad Yo los bautizo en agua En señal de arrepentimiento Es muy importante que veamos Para qué era el bautismo Para qué Era el bautismo que hacía Juan Y hasta dónde su alcance El bautismo que hacía Juan No era para el perdón de los pecados Como ocurre con el bautismo en el nombre de Jesús Verso 11 dice el alcance de aquel bautismo A decir verdad Yo los bautizo en agua En señal de arrepentimiento Pero el que viene después de mí De quien yo no soy digno de llevar su calzado Es más poderoso que yo Él os bautizará En espíritu santo y fuego Ya tiene El bieldo en la mano De modo que limpiará su era Y recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en el fuego Que nunca se apagará Muy bien Vamos a detenernos hasta aquí Porque ya del verso 13 en adelante Sigue es lo relacionado con el bautismo de Jesús Pero veamos hasta aquí Ya dijimos lo trascendental Primero presenta sus credenciales Presenta sus credenciales como profeta Presenta sus credenciales como el hombre enviado por Dios Presenta sus credenciales como la voz que clama en el desierto Que estaba profetizado en Isaías capítulo 40 Del verso 1 en adelante Es decir Que él no es un aparecido Ni es un hombre que apareció por su propia voluntad Ni es alguien que Engreído Que está apareciendo por ahí Como aparecen muchos Diciendo que Dios los envió Cuando realmente Dios no los ha enviado a ninguna parte Este hombre Presenta sus credenciales Y de verdad Está incluido En la profecía bíblica Y es el hombre que prepararía El camino del Señor Entonces he ahí sus credenciales Luego describe A partir del verso 4 Describe Cómo él estaba Físicamente Vestido él Dice que Este hombre estaba vestido De una manera particular No era común que la gente Vistiera así Este hombre aparece Con una vestimenta particular Estaba vestido De pelo de camello Llevaba un cinto de cuero Alrededor de la cintura Y se alimentaba De langostas Y de miel silvestre Normalmente las personas En aquel tiempo Usaban Una túnica Y una capa Es decir La túnica Iba debajo Y la capa Iba encima De su túnica Es la forma Como se vestía Habitualmente Las personas En aquel entonces Pero este No apareció Vestido así Su vestido Era de pelo De camello Y llevaba un cinto Alrededor de la cintura Y su alimento También era un alimento Extraño Particular Se alimentaba De langostas Y de miel silvestre Es decir Una especie De saltamontes Del campo No eran langostas Propiamente del mar Sino una especie De saltamontes Del campo Y esto Lo consumía Con miel silvestre Es decir Con miel de abejas Algunos Lo asociaban Ese tipo De vestimenta Con un grupo Que vivía Normalmente Por las Por las estribaciones Y las cuevas Del Kunran Aquella Zona De Árida Y de riscos Que hay Descendiendo De Jericó Hacia abajo Hacia el mar Mediterráneo Hay una cantidad De riscos Que está el Kunran Está por allí También En parte Las ruinas De Sodoma Y Gomorra Y más abajo Pues vamos a encontrar Las cuevas Como Donde se Rejugó Se escondió David En el tiempo Que huía De Saúl Como se ve En Primera de Samuel Capítulo 25 Donde incluso Hay una fuente Importantísima Allí de Agua Dulce Que es en Gadi Mencionada Allí en Samuel Tenemos También Diversos Lugares Importantes De ahí hacia abajo En toda esta zona Pero Había En los mismos Tiempo de Juan Un grupo De personas Que más bien Que más bien Vivían Como ermitaños Y habitaban O más bien Como beduinos Aún es normal Encontrar En aquella zona Una cantidad De personas Que viven En cuevas Cuando uno Recorre normalmente O hace este recorrido Descendiendo De Jerusalén Bajando Por Jericó Y luego Siguiendo Hacia abajo Hacia el mar Muerto Sobre la mano Derecha Bajando Uno va a encontrar Una cantidad De personas Que no tienen Casas físicamente Como uno ve Ellos viven En cavernas Viven en cuevas Y normalmente Tienen muchas cabras Allí ellos Viven de sus cabras Algunos Tienen ovejas Pero realmente Sus casas Son debajo De la tierra Estos son los beduinos Que abundan En esta región Algo así Había una orden Religiosa Que no vivía En cuevas Así en tierra Sino que vivía En cuevas Pero abajo En las rocas En los riscos Rocosos Que hay A mano izquierda Vagando de Jericó Hacia abajo Donde está El Kunran Donde está Otra cantidad De lugares Importantes Por allí Bien Entonces En estos lugares Vivían los sesenios Una orden religiosa Que esperaban El mesías Desde luego Pero lo esperaban En unas condiciones Completamente Diferentes Ellos esperaban Que apareciera El mesías Del cielo Con un gran Ejército Se enfrentara De una vez A las tropas Romanas Derrotara A los romanos Que apareciera Cual Judas Que apareció Viniendo del desierto Con un poderoso Ejército Y derrotó A los ejércitos Griegos En el año 165 Antes de Cristo Y había También Derrotado A los reductos Que habían quedado Por allí De las tropas Egipcias En fin Algo así Que viniera Como un Judas Macabeo Y pusiera En derrota O en fuga A todos los ejércitos Y todos los invasores Que habían en su país Y que luego Estableciera A Israel Como cabeza De reinos Para toda la tierra Como está Profetizado En Isaías Capítulo 4 Pero ellos Pero ellos No habían entendido Que el Mesías Necesitaba Venir Nacer Crecer Morir Ser sepultado Y resucitar Al tercer día Como se lo explicaría A los caminantes De Maús Que le dijo No era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Que era necesario Que el Cristo Padeciera Y que resucitase Al tercer día De entre los muertos Y les mostró Por las escrituras Que así es como Las escrituras Hablaban de él Les mostró En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Que esto es Lo que las escrituras Decían Inicialmente Del Mesías Que el Mesías Vendría Padecería Moriría Sería sepultado Y resucitaría Al tercer día Pero ellos No habían entendido Esta parte Y lo esperaban Era como Lo estamos esperando Ahora cuando venga Las nubes del cielo Con poder Y gran gloria Para ahí sí Derrotar a sus enemigos Y establecer su reino Sobre la tierra Pero ellos No habían entendido Esa primera parte Entonces Se le asocia Con estas personas Que esperaban El Mesías De esa forma Se asocia Pues a Juan Por su vestidura En fin Por su forma de ser Por vivir en el desierto Ahora No está confirmado De que Juan Haya sido un esenio No en ninguna parte Lo confirma De que Juan Haya pertenecido A esta comunidad religiosa No hay ningún Registro bíblico Sino que era así Pero aquí viene Lo importante Lo trascendental De su mensaje Las personas Venían a Juan Acudían a él De toda Judea El verso 5 dice Que a él Acudía la gente De Jerusalén Y de toda Judea Además de toda La provincia Cercana Al río Jordán Es decir Todas las personas Desde las cercanías Del río Jordán Hasta Jerusalén Es decir Desde Galilea Hasta Judea La gente Venía A Juan El bautista Allí al Jordán Y el verso 6 dice Y allí en el Jordán La gente Confesaba Sus pecados Y Juan Los bautizaba Confesaban Sus pecados Públicamente Y Juan Los bautizaba El verso 7 dice Cuando él vio Que muchos De los fariseos Y los saduceos Venían a su bautismo Les decía Ya habíamos Hablado atrás Acerca de los fariseos Los fariseos Fueron una orden Religiosa Que nació Exactamente En la época De los macabeos Estamos hablando Más o menos Del año 200 Antes de Cristo Que es cuando Se inician Los macabeos O esta historia De los macabeos Que está contada Exactamente En el libro De macabeos Les recomiendo Especialmente Que lean El macabeos 1 Es decir Son dos tomos De macabeos 1 y 2 Les recomiendo Que lean El 1 De macabeos Para que vean Toda esta historia De los De esta De Simón De Judas Y de todos Estos guerreros Que libraron Batallas Contra los griegos Y contra los egipcios Por Jerusalén En su tiempo En este tiempo De silencio De Dios Luego En ese tiempo Nacieron los fariseos Y también Nacieron los saduceos Los fariseos A diferencia De los saduceos Ya explicamos Atrás Que los fariseos Creían Creían Que hay la muerte Que hay resurrección Que hay Vida Después de la muerte En fin En cambio Hay espíritu Que hay ángeles Todo esto Lo creían Los fariseos En cambio Los saduceos No creían En nada espiritual Es decir Los saduceos Eran netamente Materialistas Ellos creían Que La bendición De Dios Era para disfrutarla Únicamente En esta vida Y como al fin Y al cabo Eran los ricos Ellos Consideraban Que sus riquezas Eran la bendición Que Dios Les había dado Para vivir Con todos Los Con toda la amplitud Y los privilegios Aquí en esta tierra Pues después de la muerte Se acababa todo Por eso Pablo Parodiándolos En primera de Corintios Dice Si los muertos No resucitan Pues entonces Comamos y bebamos Que mañana moriremos Es más o menos La filosofía De los saduceos Para ellos No existía Vida Después de la muerte Toda la bendición De Dios Se disfrutaba En esta vida Y después de muerto Ya no había nada Esa es Es la creencia Materialista Que tenían los saduceos Y a esas Se habían matriculado Especialmente La gente rica Los que tenían Economía Los Que normalmente Era gente Avara y amadora Que amaban Por sobre todas las cosas Las riquezas materiales Las amaban Por encima de Dios Todas sus riquezas Materiales A eso Se habían acogido Las personas Que tenían bienes En cambio Las otras personas Que no habían Que no estaban Beneficiados Con bienes De esta vida Pues entonces En su mayoría Pertenecían A la religión De los saduceos De los fariseos O de los herodianos O de los esenios O de los cananitas En fin Y así sucesivamente Y así sucesivamente Entonces Esa es la forma Como estaban Distribuidos En su tiempo Pero a unos Y a otros A los que creen Que hay resurrección Después de la muerte Y a los que no creen Juan los recibió Con estas palabras Les dijo Generación De víboras Generación De serpientes Venenosas ¿Quién les enseñó A huir De la ira Venidera? Si estos saduceos No creen Que hay resurrección De los muertos ¿Por qué están Intentando huir De la vida Venidera? Realmente Entran en una Contradición Ellos mismos ¿Quién les enseñó A huir De la ira Venidera? Ahora El verso 8 Es muy importante Produzcan frutos Dignos de arrepentimiento Y no crean Que pueden decir Tenemos a Abraham Por padre Aquí quiero hacer Un énfasis especial Hoy existe Una cantidad De personas Que le venden Ilusiones baratas A la pobre gente Que no conoce La Biblia Le dicen Que basta Ser descendiente De Abraham O que basta Que pueda demostrar Por su apellido O por su abuelengo De que es judío Que pertenece A alguna tribu De Israel Y que con solo Pertenecer a una tribu De Israel Y guardar algunos Ritos de la ley Ya con eso Se salva Ojo Eso es mentira Y escúchelo aquí Desde esta predicación Es un judío El que está predicando Es el más grande Profeta del orden De la ley Y escúchelo decir No pueden decir Que nadie puede decir Verso 9 Tenemos a Abraham Por padre Es decir Como si eso Les bastara Para ser salvos Porque yo les digo Que aún puede De estas piedras Dios Puede levantar Hijos Abraham El hacha Está lista Para derribar De raíz De raíz a los árboles Por tanto Todo árbol No importa De que tribu De Israel Sea No importa Lo judío Que sea O lo religioso Que sea O lo piadoso Que sea Vea Ya el hacha Está puesta A la raíz De todos los árboles Y todo árbol Y todo árbol Que no da Buen fruto No importa Que sea Judío Será cortado Y echado Al juego Que es la Condenación Verso 11 A decir Verdad Yo los bautizo En agua En señal De arrepentimiento Pero el que viene Después de mí De quien yo no soy Digno de llevar Su calzado Es más poderoso Que yo Él los bautizará Con espíritu santo Y juego Ya viene Ya el tiene El bieldo en la mano De modo que Limpiará su era Recogerá su trigo En el granero Y quemará la paja En un fuego Que no Se apagará Está hablando Del lago de fuego Está hablando De la condenación Eterna Y le está Diciendo esto A los judíos Y exactamente A los más grandes Líderes De la religión Judía Él les está Diciendo eso Si no se arrepienten De todo corazón Y no dan fruto Digno de arrepentimiento Serán cortados Y echado al juego Y eso de ser Descendientes de Abraham O de ser judíos No lo salva Para nada Recordemos Que Jesús Predicó un mensaje También similar Al de Juan En San Juan El capítulo 8 Y en el verso 44 A los judíos Que le habían Seguido Que habían creído En él Según el verso 31 De este capítulo 8 En el verso 44 Les dijo Ustedes Ellos decían Que eran hijos de Abraham Y para ellos Y para ellos Eso representaba Un orgullo Ser hijos de Abraham Pero el Señor Les dijo Ustedes no son hijos De Abraham Ustedes son hijos De su padre El diablo Y las obras Del diablo Son las que ustedes Quieren hacer Entonces Entonces si una persona Es de determinada raza O es judío Pero vive en pecado O hace pecado O vive en mentira Simplemente Es un hijo del diablo Como cualquier otro Eso lo dijo Jesús Y si no Repáselo ahí En San Juan Capítulo 8 Del verso 31 En adelante Léaselo Y encontrará Lo que estoy diciendo Y aquí en este capítulo Porque Quiero aclarar una situación Dos cosas Vamos a ver A darle claridad En esta hora Démosle claridad A dos cosas Que son Trascendentales Aquí Veamos una El bautismo Que predicó Juan Y sus alcances Cuales fueron Recordemos Que en la Biblia En el Antiguo Testamento Incluyendo Que aquí Esto Del evangelio Todavía Pertenece Al Antiguo Testamento El Antiguo Testamento Habla De tres tipos De bautismo Entre otras Abluciones En el En primera De Pedro En el capítulo 1 En el capítulo 3 Primera De Pedro 3 18 En adelante Cuando uno lee Lo que ocurría En los tiempos De Noé Dice que Ellos Las Los ocho personas Que fueron salvas De los tiempos De Noé Fueron salvos Como por agua Y eso dice Representa O simboliza El bautismo Que ahora Nos salva Es decir El diluvio Para Noé Y su familia Representó O fue Una figura O un tipo O un tipo De bautismo Como también En primera De Corintios Capítulo 10 Verso 2 Dice Hablando De todos Los israelitas Cuando salieron De Egipto Todos en Moisés Fueron bautizados En la nube Y en el mar Entonces Entonces El cruce Del mar Representó Para Israel O para todos Los que salieron De Egipto Representó Su bautismo Ahí está Primera de Corintios 10 2 Ahora Habían otro tipo De abluciones Ejemplo Según Hebreos Capítulo 9 Verso 13 Las personas Que se consideraban Eran inmundas Se les hacía Una especie De ablución Que era Consistía En mezclar Una Vaca Lazana Una vaca roja Que se sacrificaba Y se quemaba Y la ceniza De esa becerra Se le Mezclaba Con agua Y se le rociaba A los inmundos Y esto servía Para la purificación De la carne Es decir Era una Un símbolo De limpieza Aunque esta limpieza Era una limpieza Física Recordemos Según Éxodo Capítulo 30 Verso 17 Que también Los sacerdotes Antes de ingresar En el lugar Santo Para ministrar En la presencia De Dios Entre el altar Y el lugar Santo Había una fuente Donde obligatoriamente Tenían que Lavar las manos Y los pies Antes de ingresar En el lugar Santo Esto de tener Cuidado Con los pies Con el calzado Ahora para La desinfección Y con las manos Esto no es nuevo Esto lo había Establecido Dios Se lo había Establecido A los sacerdotes Que ministraban En el altar Para que no Fuesen A introducir En el altar Y menos En el lugar Santísimo Bacterias O virus Que posteriormente Pudiera causar Un tremendo mal A toda la familia Sacerdotal Entonces Obligatoriamente Tenían que Lavar las manos Y los pies Ahí está En el libro De Éxodo Capítulo 30 Verso 17 En adelante La fuente De bronce Y sus funciones Ahora Todo esto Eran abluciones Que ellos hacían Es decir Lavacros Del cuerpo De las manos O de los pies Pero aquí viene El bautismo Que hace Juan La era de la ley Comenzó Con un bautismo Que fue En la nube Y en el mar Y esa era de la ley Terminó Con otro bautismo Que fue el bautismo Que predicó Juan Que era un bautismo Como él lo explicó En el verso 11 No era un bautismo Para el perdón De los pecados Sino que dijo A decir verdad Yo los bautizo en agua En señal de arrepentimiento Es decir El bautismo Que predicaba Juan Era una señal De arrepentimiento Pero el que viene Después de mí De quien yo no soy Digno de llevar su calzado Es más poderoso que yo Él los bautizará En espíritu santo Y juego Ahora vendrá Una pregunta ¿Podía una persona Que fue bautizada En este bautismo Considerar que ya había Sido bautizado Y cuando Comienza el bautismo De la era de la gracia Aquí hay un assunto Muy importante El bautismo De la era de la gracia No es este bautismo De Juan El bautismo De la era de la gracia Comenzó El día de Pentecostés El día de Pentecostés Las personas Que ingresaron Que se convirtieron Después De que Cristo Resucitó De los muertos Y especialmente Después De los 50 días De su muerte Y de los 40 días De su ascensión Al cielo Que vino Después de 10 días De su ascensión Al cielo Que vino el bautismo Del espíritu santo Mencionado En Hechos capítulo 2 A partir de ahí Comienza Un nuevo bautismo No es el bautismo Que se hizo En los tiempos De Noé No es el bautismo Que se hizo En primera de Corintios 10.2 En la nube Y en el mar No es el bautismo Que hizo Juan Que fue un bautismo Para arrepentimiento Sino que es El nuevo bautismo Que se da En la era Propia de la gracia En la era De la gracia Existe Un solo bautismo Que es el bautismo En el nombre De Jesucristo Para el perdón De los pecados Y Para que a la vez Pues queden Las puertas abiertas Para que reciban El espíritu santo Como personas Que ya fueron Perdonadas Entonces Ya aquí No solamente Se les manda Juan les mandó Que se arrepintieran Pero ya Pedro En Hechos capítulo 2 Verso 38 Y los apóstoles Ordenaron Que no bastaba Arrepentirse Sino que necesitaban Bautizarse En el nombre De Jesucristo No para arrepentimiento Sino para el perdón De los pecados Y el Señor Los bautizaría Con el espíritu santo Y eran judíos todos El verso 41 Dice que aquel día Se bautizaron Como 3000 personas Y se añadieron A la iglesia Es decir La iglesia No comenzó Con el bautismo De Juan Ni con la gente Que se bautizó En los tiempos De Juan La iglesia Comenzó Allí Se unieron ¿A quién? A un grupo De 120 Que ya estaban Se unieron Aquellos 3000 Que fueron Bautizados En el bautismo En el bautismo De Juan Y Pablo Si usted sigue Las instrucciones Allí Les explicó Los alcances Del bautismo De Juan Diciendo Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Esto que estoy Leyendo En el verso 11 De Mateo 3 Diciendo Diciendo al pueblo Que creyeran El verdadero bautismo Porque el verdadero bautismo En este periodo De la gracia Y en este periodo De la iglesia Que comenzó A partir de Pentecostés Hasta Hacia acá Entonces Necesita Con urgencia Ser bautizado En el nombre De Jesucristo Para el perdón De los pecados Cualquier otro bautismo No se cuenta Aquí como bautismo Porque este Es el bautismo De la era De la gracia Y recordemos Atrás Juan no bautizó Invocando Ningún nombre Algunos dicen Que sí Que Juan bautizó Invocando Los tres nombres Eso es mentira Léalo cuidadosamente Este capítulo 3 Y ahí encontrará Que él solamente Dice que los bautiza En agua Como señal De arrepentimiento No les invoca Ningún nombre Entonces No se dejen Engañar Es necesario Estar Al tanto Con las sagradas Escrituras Y realmente Con su mensaje Ahora Volviendo un poco Atrás ¿Puede una persona Ser salva Alegando O Aferrándose A la idea De que ya es judío Y que con ser judío Y guardar los ritos De la ley Con eso se salva Veamos Veamos que eso No es cierto Con Gálatas El capítulo 3 Veamos Gálatas Capítulo 3 Algunos dicen No yo guardo La ley de Moisés Y soy una buena Persona Y no necesito El evangelio No necesito Creer en Jesús Sino que con eso Me salvo Guardando El día de reposo Guardando Ciertos ritos No comiendo esto No comiendo aquello Veamos que dice Gálatas Capítulo 3 Del verso 19 En adelante Dice Entonces ¿Para qué sirve La ley? Pues fue añadida A causa De las transgresiones Hasta que viniera La simiente De a A quien fue hecha La promesa Y fue ordenada Por medio de ángeles En manos de un mediador Está hablando Lo que pasó Con Moisés En el monte Sinaí Cuando Dios Le dio la ley Y se la dio a Moisés Por medio De los ángeles Verso 20 El mediador No es De uno solo Pero Dios Si es uno Dios No son tres Dios No son dos Ni son más Dios es uno Dijo el verso 20 Contradice la ley Las promesas de Dios Se pregunta De ninguna manera Porque si la ley Dada Pudiera Pudiera dar vida La justicia Sería verdaderamente Por la ley Escuche eso Mi amable oyente La ley Por muy bien Que usted la guarde La ley No puede dar vida Léase ese verso 21 La ley No puede dar vida Porque la ley Es una letra muerta Y eso no puede Dar vida Si la ley Pudiera dar vida Entonces la justicia Sería verdaderamente Por la ley Y lo del calvario Vendría sobrando Pero el verso 22 Dice de Galatas 3 Pero la escritura Lo encerró Todo bajo pecado Es decir Judíos y gentiles Todos bajo pecado Para que la promesa Que es por la fe En Jesucristo Fuera dada A los creyentes No importa Si son judíos O gentiles La promesa La promesa De Dios Se le da A los creyentes Judíos O gentiles Solamente A los creyentes No a los que practican La ley Sino a los creyentes Verso 23 Pero antes Que viniera la fe Estábamos confinados Bajo la ley Encerrados Para aquella fe Que iba a ser revelada De manera Que la ley Ha sido nuestro tutor Para llevarnos A Cristo A fin de que Fuéramos justificados Por la fe Verso 25 Pero al venir La fe Ya no estamos Al cuidado De un tutor Pues todos Ustedes Son hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús Todos ustedes Son hijos de Dios ¿Por qué? Por guardar la ley Por guardar los ritos De la ley Por ser hijos De Abraham Por pertenecer A alguna tribu De Israel No Son hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Y el verso 27 Dice Porque todos Ustedes Los que han sido Bautizados en Cristo Están revestidos De Cristo Y el verso 28 Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Sino que Todos ustedes Son uno En Cristo Jesús Y si ustedes Son de Cristo Aquí no dice Si ustedes Guardan la ley De Moisés O si ustedes Son hijos O descendientes De determinada Tribu de Israel Entonces son salvos No Aquí dice Verso 29 Si ustedes Son de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Son y según Las promesas Herederos Note Todo lo que una persona Necesita para ser Verdadero hijo de Abraham Es ser de Cristo Si una persona Es de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham No importa que no Pertenezca a su linaje De sangre Aquí se trata De una De un De una conexión Familiar De un sistema Que lo hace De la familia De un rango Especial De una familia Especial Donde el creyente Es hijo de Abraham Es por ser De la fe De Abraham Por haber sido capaz De creerle a Dios Como creyó Abraham Aunque no tenía Obras Creyendo que Dios Lo justificaba Por la fe Como dice Génesis capítulo 15 Y el verso 6 Dice que Abraham Fue justificado No por las obras Sino que fue justificado Por la fe Y toda persona Que como Abraham Es creyente En Cristo Jesús Y cree todo lo que Jesús Ha hecho Y dicho Es hijo Verdadero de Abraham Es heredero De las promesas De Dios Aquí Eso es lo que está diciendo Revise Entonces Si usted Está en Cristo Todas las personas Que están en Cristo Ciertamente son Linaje de Abraham Y que dice Romanos capítulo 8 Que hay que hacer Para estar en Cristo Romanos capítulo 8 Dice Ahora pues Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Porque la ley Del espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Porque lo que era Imposible Para la ley Por cuanto era débil Por la carne Escuche La ley Era débil Por la carne Dios enviando A su hijo En semejanza De carne De pecado Y a causa Del pecado Condenó Al pecado En la carne Para que Para que No seamos Justificados Que por las cosas De la carne Sino que Somos justificados ¿Por qué? Por la fe En Cristo Jesús Y los que hemos sido Justificados Por la fe En Cristo Jesús Y estamos en Cristo Jesús Ya no andamos Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu De Dios Entonces He ahí Lo trascendental Y lo importante De estar en Cristo Si usted Todavía está en pecado Por más judío Que usted sea Usted Está bajo maldición Si usted Por muy bien Que guarde La ley de Moisés Si usted No se arrepiente La ley de Moisés No fue dada Para la gente Salva La ley Fue dada Para los impíos Y toda persona Que está bajo la ley Está bajo maldición Gálatas capítulo 3 Del verso 11 En adelante Usted lo puede revisar Si una persona Está bajo la ley Guardando la ley Está bajo maldición Y no tiene La salvación De Cristo Jesús Necesita arrepentirse Y venir Y estar en Cristo Jesús Y si cuando Cuando ya esté En Cristo Jesús Entonces Es verdaderamente Linaje de Abraham Y es Heredero De todas Las promesas De Dios De Dios